¿Por qué vuelves ahora? Si hace tiempo te olvidé Encontré una mujer que me ha dado lo que tú ya no me dabas Ella me entiende y me ayuda a luchar Ella me ama y a su lado todo es felicidad Ahora estoy feliz, tú tan solo eres parte del pasado Te olvidé y encontré en su mirada De nuevo el amor Ahora soy feliz, tú tan solo eres parte del pasado Te olvidé y encontré en su mirada De nuevo el amor Si estás arrepentida Oye lo siento por ti En su amor encontré la paciencia y la fe que yo necesitaba Porque ella me entiende y me ayuda a luchar Si ella me ama y a su lado todo es felicidad Ahora soy feliz, tú tan solo eres parte del pasado Te olvidé y encontré en su mirada De nuevo el amor Ahora soy feliz, tú tan solo eres parte del pasado Ahora soy feliz y tú no vuelves más a mí Si ya encontré el amor que yo deseaba Ahora soy feliz, tú tan solo eres parte del pasado Ahora soy feliz y tú no vuelves más a mí Te olvidé nena, yo vivo bien con su cariño ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora soy feliz y tú no vuelves más a mí Todo su amor, ella me dio, y hoy vivo bien con su cariño Ahora estoy feliz, y tú no vuelves más a mí Compréndelo, yo estoy muy bien, ya no te quiero Ahora estoy feliz, y tú no vuelves más a mí Compréndelo, yo estoy muy bien